¿Quién te notan? ¡Sí, cómo no! El pequeño protagonista de esta noticia apenas ha cumplido dos añitos. Pero es impresionante la capacidad que tiene para lanzar patadas. Ve nomás, Yeka, como te gusta. A ver. Se llama Joshua y ya le conocen todos como el bebé taekwondoísta. Ha nacido en el seno de una familia obsesionada con un deporte, concretamente, precisamente con el taekwondo. Esto podría ser una bendición o una desgracia, pero en el caso de este pequeño de apenas dos años, su técnica y su capacidad de golpeo con tan corta edad ha sorprendido a propios y extraños. Su padre, para no variar, es un maestro de taekwondo brasileño. Él mismo se encargará de entrenar desde los ocho meses a su pequeño Joshua y lo ha convertido ya en una máquina letal. Además, ya tiene más de un millón de seguidores en el TikTok. Máquina letal. Joshua es capaz de partir pequeñas tablas de madera o quitar el tapón de una botella de una patada. Ella todavía no sabe hablar y ya sabe hacer todo eso. Por supuesto, en su vida no pueden faltar las películas de Bruce Lee, que son todo un referente. Y Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Oye, pues, es que en realidad si hicieras todo eso, si le pusieras atención a tu niño desde muy chico, pueden desarrollar muchísimas cosas. Sabes, es lo que pasa, bueno, con todos los deportes a un nivel de máximo nivel, cuando son hijos de deportistas, cuando llegan precisamente a los ocho, nueve años, que mucha gente, no, apenas es un niño. Pues no, ya en el mundo en que vivimos, 12, 13 años, y su hijo no ha sido convocado a algún deporte. Ya que se dedica a estudiar, la neta. Hay disciplinas olímpicas que tienen que empezar a los cuatro o cinco años. La moraleja es que al chiquito siempre hay que cuidarlo. Y motivarlo, trabajarlo. Conocer sus habilidades. Mientras iba hablando me iba arrepintiendo. Lógicamente que no dilaten. Algo le dieron en sus vacaciones. Algo trae. Cambiadas. Trae lagunas mentales. Señal que eso estuvo bueno, entonces, las vacaciones. Bueno, vamos nosotros a...